El amor, lo que es más importante de saber es que es sano, es que nos hace bien, es que es nutritivo. Si se sale de eso, ya no estamos hablando de amor. Ya tenemos dependencia emocional, ya podemos tener obsesión, capricho, inmadurez, etc. Un montón de cosas que pueden estar en el medio, si es que esto nos empieza a hacer daño, nos empieza a hacer mal. Ya no hablamos de amor. ¿Está bien hacer cosas locas por amor? Si son divertidas, si nos hacen bien, si la pasamos bien todos, sí, es maravilloso. Acá mandaban mensajes y decían, no sé, viajé a otra provincia, me fui a otro país, recién nos decía uno que se fue a México. Esas cosas dentro del amor sano, sí. Sí, sí, mientras sea como esto, como consensuado, que sea algo que todos disfruten, que sea algo lindo. Ahora sí, la persona con la que estaba se va y no quiere estar conmigo. Y yo igualmente viajo y voy y estoy, por más que sea como súper loco y romántico. Si la otra persona puso un límite, ya no. Ya ahí se transforma en otra cosa, ¿sí? Ahí ya no hay un respeto, ya no estás escuchando lo que dice la otra persona, no estás aceptando el límite. Ya se empieza a transformar en otra cuestión. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se mantiene el amor? Mira, primero tenemos el enamoramiento, ¿no? Que ahí también hay que diferenciar. El enamoramiento es este pum que tenemos así para arriba, que todo es maravilloso, que están las hormonas a mil, que yo no veo tanto al otro en sí, sino que veo todo lo que me gusta, muestro todo lo que me gusta. Exacto. Lo que me genera, esta adrenalina, las maripositas, todo lo que le decimos. Esa es la primera etapa del enamoramiento y que se vive mucho en los primeros años, en los primeros amores, ¿no? Luego de esa etapa, ahí viene como una parte en la que o continúo con un amor, ¿sí? Un amor sano, un amor nutritivo que crece, o probablemente entro en crisis, ¿sí? Porque no acepto lo que es el otro, porque empiezo a verlo como es el otro y no me gusta, no lo acepto, el otro no acepta de mí, entramos en crisis, en crisis, en crisis. O directamente me separo, porque siento que no era lo que yo pensaba, se fue el enamoramiento y se fue todo, se fue la magia, ¿no? Es como que hay tres caminos posibles, igual dentro de eso hay un montón de variables en juego, pero ahí, si yo paso al amor, sí, ahí empiezo a construir algo, ¿no? Como más genuino, donde ya me muestro cómo soy, el otro también, nos vamos conociendo en nuestras sombras, no solamente vamos viendo lo bonito y lo divertido, lo lindo, lo loco, sino todo lo otro también, ¿viste? La rutina, lo que sí me gusta, lo que no me gusta, y en esto lo que no me gusta, capaz que tengo que consensuar con el otro, a ver cómo sos vos, a vos si te gusta, no, ah, bueno, entonces lo modificamos, vamos viendo, ¿no? Como consensuando con el otro y construyendo una pareja. Ahora, decíamos recién esto del amor no sano, cuando uno está conociendo a alguien, ¿puede darse con ciertas alertas de decir, che, esto no sé si está yendo por un lado bueno, no sé si es lo que yo quiero? Sí, justamente esto que hablábamos hace rato, ¿no? El respeto del límite es clave. Cuando empezamos a ver que el otro no está respetando nuestros límites, cuando nosotros le decimos así sí, así no, esto no quiero, ¿no? Ahí, o ni hablar, si empiezan, no sé, los gritos, ¿no? Las cosas que, los golpes hacia la pared, tirar cosas, ¿no? Todas esas son señales, ¿sí? Son señales que pueden tener que ver o con una inmadurez por parte de la persona que hace esto, por falta de recursos, por no saber cómo tener una discusión sana, ¿no? Puede ser esto que le está pasando a esta persona. Si es esto, hay posibilidades, ¿no? De que se construya algo sano, que se hable, que se vea, que esta persona vaya a terapia, que pueda hacer algo y que puedan construir un vínculo sano. O, en el peor de los casos, que no, que ya estemos hablando de un patrón que tenga que ver con algo más violento, ¿sí? Que esta persona realmente tenga algún otro trastorno de personalidad, o que sea narcisista, o que hablemos de un psicópata, ¿no? Que hayan otras cuestiones más graves y ahí entramos en otro tema que tiene que ver con el abuso. Recién dijiste que una chica por amor hizo que se fuera de esa relación que tenía. Claro, que eligió el amor propio. Eligió el amor propio. Sí, ella no dio detalles. Pero destruyó el amor del otro chico, digamos. Habría que ver si era amor lo que tenía el otro chico o no, porque si ella está eligiendo su amor propio, quizás es porque en ese vínculo no estaba sintiéndose bien amada, ¿no? O sanamente. Hay poquita información con respecto a lo que dijo, pero yo puedo como hacer una hipótesis de que quizás si ella tuvo que elegir, porque a ver si es un amor sano, no tenés que elegir entre tu amor propio. Pero claramente tu amor propio está y está bien cuidado y está nutrido y está todo bien en una relación sana. Ahora, si vos tenés que elegir y para cuidar tu amor propio tenés que dejar el vínculo, seguramente es porque no era un vínculo saludable. Mirá vos. Muy bien, bueno, acá... Ahora, si yo, por ejemplo, llego a mi casa, por ejemplo, está alguien esperándome ahí y llego, no sé, qué sé yo, con un, no sé, con un loro, lo hago por amor. Y me dicen, no, el loro no quiero, qué sé yo. Qué raro regalar un loro, ¿no? No, bueno, puse un ejemplo. Un loro. Obvio, a mí me encantaría. Yo estaría feliz. Puse un ejemplo, puse un loro. Sí, sí. Un león. Entendió, te entendió. Un cachorrito, el quinto cachorrito, ya que llegan a la casa. Sí, bueno, ahí hablamos un poco del límite, ¿no? Esto que decía. Sí, yo puedo saber hasta dónde es el límite de mi pareja, ¿sí? Porque más o menos la conozco. Puedo saber que puedes renegar un poco, pero sí me va a aceptar el loro, sí me va a aceptar el cachorro. O no, o si realmente no estoy aceptando el límite de la otra persona y la estoy invadiendo, ¿no? Y la estoy atropellando con solamente mi deseo y no la estoy viendo. Porque si construimos un hogar entre dos, estas cosas se tienen que consensuar entre dos. Entonces, si yo sé que sí me puede aceptar y lo llevo por amor y qué sé yo, seguramente puede tener un final feliz. Y si no, acá puede ser una señal más de que algo no está bien. Y si no, acá puede ser una señal más de que algo no está bien.